Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión de hoy lunes. Ya finalizándome eso, el lunes 29 de junio. Mañana finalizaremos entonces lo que es junio. Ya iniciamos en Facebook. Quería comentarle a la audiencia de GoToWebinar que, según la última información que me dijeron, los webinars ahora van a ser transmitidos por Zoom. Bueno, eso es al menos lo que me dijeron. No me lo han, digamos, no me han dado el enlace y demás, pero les estaré avisando. Creo que es más sencillo. Me han dicho que es mucho mejor. Entonces, vamos a ver. Vamos a analizarlo. Listo. Eber, muy buenas noches. ¿Cómo estás? David, qué bueno tenerlo por acá. Elena, un saludo acá para Jairo. Para Jairito. Muy buenas noches. Sí, es cierto. Es mucho mejor por Zoom, David. Así es. Entonces, nada. Estoy esperando que me den, pues, los detalles. Y listo. Por acá nos dice Eber. Sí, es mucho mejor y más sencillo. Qué bueno. Entonces, va a ser excelente. Ángel y Jem, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno tenerlos por acá. Hendrix, como siempre, conectándose con nosotros. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Entonces, yo les estaré avisando. Apenas me pasen, pues, toda la información. Hacemos la transición. ¿Por qué? Porque sí, yo sé que por Zoom las cosas son mucho mejores. Sobre todo, pues, las preguntas y el registro de la gente que quiere verlo. Uno es un poco más sencillo. Pero esperemos, entonces, que tengamos una buena acogida. Diana, muy buenas noches. Luis, bienvenido. Daniel, qué bueno tenerlo por aquí. Feliz noche. ¿Cómo vas? Hoy tendremos una revisión general de activos. Una revisión general de un mercado. Ah, qué bueno, Eber. Bienvenido. Bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Y, pues, te cuento. Nosotros, en esta serie de webinars, es de domingo a jueves. Domingo, 7 de la noche. Y de lunes a jueves, 7.30 p.m. Y estamos hablando, pues, de todo lo que tenga que ver con trading. Operando en vivo, hipótesis y demás. Hola, Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, listo. Entonces, antes de comenzar, el aviso legal y de riesgo, como es costumbre. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros de público en general. Y, muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos. Educativos, Ramón y Omar. Muy buenas noches. ¿Cómo van? Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Listo, vamos a abrir nuestra plataforma de TICMU. MT4. Tengo varias hipótesis de mercado, así que vamos a revisarlas. Entre ellas, los índices. Yo creo que están en un panorama alcista increíble. Mañana, 11.30 a.m., tendremos, pues, el discurso de Powell. Recordemos que eso puede traer algo de volatilidad en el mercado. Entonces, hay que estar muy pendientes. Sin embargo, tenemos tiempo para negociar. Tenemos, pues, la europea y tenemos gran parte de la americana para simplemente estar gerenciando nuestros trades cuando hable Powell y no nos vaya, digamos, a afectar. ¿Listo? Dicho esto, entonces vamos a analizar el euro dólar que ayer, si recuerdan, teníamos una hipótesis alcista. Sin embargo, yo en lo personal no la ejecuté porque ayer mismo lo comenté. Dije que no, pues, la verdad, como los lunes habían estado tan quietos, pues, no lo iba a hacer. Era algo así, este mínimo mayor habría dado un 2 a 1. ¿Listo? Después, lo que hemos comentado siempre en americana, los trades, o sea, en europea, miren cómo se desarrolló de bien. En europea, el activo, pues, se activó como a las 9 de la noche, pues, súper rápido. Subió, hizo otro mínimo mayor, siguió acá, 2 a 1. Y posteriormente, en plena sesión americana, pues, miren cómo viene y rebota. Marca una vela doji de indecisión. Esto se ve alcista, pero ya vamos a revisar porque hay una hipótesis y una contrahipótesis para este activo. En el marco diario, quiero que lo revisemos un momento antes de entrar en detalles, pues, tenemos lo que parece incluso, no está muy clara, pero esto se puede considerar una cola de techo. Bien, esto es una vela martillo, es dos veces el cuerpo. No es esa vela que nosotros queremos ver, que la cola va como hasta acá, pero sirve. Digamos que dentro de los parámetros técnicos y el chartismo clásico sirve como una cola de techo. Estaría marcando la finalización de esa lateralidad y probablemente, pues, indicándonos que el activo quiere caer. Eso al menos nos dice el marco diario. Yo creo que todo parte de lo que pasa en el marco de una hora y el marco de una hora, en este caso, va a ser el mejor marco de todos. ¿Por qué? Tenemos dos situaciones. La primera, el activo está formando un gran LH, ¿listo? Recordemos que esto deja de ser un alto más, ¿qué? Perdón, sí, un alto más bajo. Un máximo más bajo que el anterior. Nos dice que si el activo rompe la línea de tendencia y rompe el nivel de soporte del 1.12, podríamos volver a ver el euro hasta su siguiente nivel de soporte, que estaríamos hablando del 1.11.700 aproximadamente, 1.11.7. Ahora, si el activo rompe esas dos, pues uno ya tendría incluso un patrón operativo, que sería ese LH, uno podría entonces trazarle una, a ver, sí, sería más o menos así. No alcanza a dar el 2 a 1, pero pues finalmente, bueno, da como el 1.8 a 1, lo cual está igual muy bien. Bueno, se ve muy bien ese LH, podría desarrollarse, pero hay que tener cuidado por lo siguiente. Y es que si el activo decide, por ejemplo, llegar hasta el soporte y respetarlo, pues entonces eso sería simplemente un pullback y podríamos esperar nueva continuación alcista. El euro dólar está muy indeciso. La verdad está indeciso y yo creo que lo único que tenemos nosotros como herramienta para predecir lo que va a pasar es la sesión asiática. Dependiendo de lo que haga, si la sesión asiática, pues ya empieza a caer fuerte y el activo vulnera nuevamente la línea de tendencia, podríamos creer entonces que efectivamente va a tener un desarrollo bajista y pues podríamos ejecutar el trade. Ese es, digamos, que mi primer planteamiento. La segunda opción es que si efectivamente la asiática se mantiene lateral, pues entonces por encima de los máximos podríamos creer que la volvería a subir. No está tan fácil, digamos que hay que esperar. Hay que tener paciencia, pero finalmente el marco diario lo que está marcando y esas colas de techo del marco semanal parece que quieren hacer que el activo empiece a caer. Jessy, muy buenas noches y Fabián, ¿cómo están? Bienvenidos. Listo, entonces ese es el pronóstico que tenemos para euro dólar. Vuelvo y repito, hay que esperar un poco. Hay que esperar que ese marco de una hora nos dé una mejor señal. Ahora, recordemos algo, los lunes generalmente están muy quietos, pero hoy tuvimos un lunes muy movido, ¿vale? Todos los activos van a mover mucho, seguramente por lo que pues esta sesión va a ser únicamente de lunes a jueves. El viernes tendremos pues ya lo que es el festivo en Estados Unidos, el holiday. Y seguramente pues el mercado se está preparando para moverse mañana. Seguramente tendremos un día muy volátil con la aparición de Powell. Entonces, muy, pero muy pendientes. Con la libra. La libra, recuerden que teníamos un pronóstico muy bajista, se cumplió. Dijimos que todas las libras en general estaban muy bajistas. Efectivamente continuaron a la baja, pero un momento porque ya está en un fuerte nivel de soporte. Miren que este nivel del 1.23.9, ese nivel, sí que podría actuar como un fuerte soporte y hacer que la libra rebote. Miren que cada vez que lo toca, rebota 1.2 y esta podría ser la tercera vez que tengamos un rebote alcista en la libra. Todavía no tenemos una extensión en velas. Hay que revisar la sobreventa en los intradía para ver si ese soporte lo va a hacer rebotar efectivamente y poder tomar un trade en contratendencia. Vamos a revisarlo. Miren cómo en H4 se puede marcar muy bien esa zona de soporte. Bien, aquí lo podemos ver. Se marca y podría ser que el activo pues tenga un desarrollo alcista. ¿Por qué no? En H1 ya hay sobreventa. Yo la verdad, que bueno, Hendrix, Eurolibra, se disparó brutal. Yo lo quería negociar la semana pasada. Estuve muy, muy pendiente, pero no me dio el patrón exacto. Miren, la verdad, yo, si la libra hace el pullback y viene únicamente hasta el 1.22.9, si durante la asiática no cae más, pues yo lo negocio. O sea, yo planteo un buy stop con un stop loss claramente por debajo del soporte para tener algo de protección y podríamos encontrar, pues, tiene muy buena proyección alcista, claramente con una muy buena gerencia. Y bueno, esto lo quería dejar para el miércoles que les quería explicar algo. Me han pedido mucho que cómo cerrar parciales. Entonces, yo no era muy fanático de esto hace mucho, no lo hago, pero la verdad que es momento de hacerlo porque ya no podemos seguir que cuando el activo toque el 1 a 1, salirnos y tener nuestros stop loss en break even, que se salgan. Yo creo que con el mercado como estamos, es necesario empezar a tomar utilidades. Entonces, muy sencillo. Supongamos que yo quiero entrar a esta operación con, no sé, .2 lotes, ¿listo? Entonces, bueno, la única característica de esto es que tengo que entrar, pues, al menos con más de .1 lotes, ¿listo? Tengo que entrar con .2 y demás. Si yo hiciera, por ejemplo, la compra, que sería más o menos así, miren, me daría el 4 a 1 exactamente. Entonces, sencillamente me voy de nuevo a orden, le pongo, por ejemplo, volumen .01, le doy, bueno, lo programo, bla, 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 pum, 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 la cierro y vuelvo y programo una siguiente, ¿listo? Otra con .1, ¿listo? Entonces, sería, ya una quedó programada con su stop loss, su entrada, y le podemos poner un take profit en 1 a 1. Y la otra, si le ponemos un take profit en 4 a 1. Cuando el stop loss llegue a 1 a 1, se me toque el primer beneficio, yo muevo mi stop loss a break even, pero ya se re beneficio. O sea, que si sale la operación bien y se devuelve a break even, igual me voy con beneficio. Ahora, ¿qué voy a entrar con .5 lotes? Pues entonces es lo mismo, hacemos entonces .25 en 1 y .25 en otro, ¿listo? Pero es una muy buena opción, la verdad que la estoy, de verdad que la estoy evaluando mucho, porque creo que en estos momentos de mercado se necesita empezar a cerrar parciales en el 1 a 1. Facundo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y Adrián, bienvenido, esta semana empecé a tomar ganancias parciales, tomé el euro dólar al alza de hoy, y cerré la mitad en 1 a 1, y no me llevo a tocar por muy poco el 2 a 1, así que sale en break even, pero la idea era salir en 2 a 1. Bueno, pero bien, mira, precisamente, Facundo, estamos súper alineados porque estamos hablando de cerrar parciales. Yo era muy reacio a este tema, la verdad que nunca me gustó, siempre me gustaba cerrar toda mi posición, pero pues tampoco había operado en una pandemia, entonces ya creo que ya eso le ha de cambiar. Sí, preciso, justo de eso estaba charlando. Entonces, nada, yo creo que sí, ya es necesario. O sea, si yo hubiera cerrado parciales, tendría muchísimos trades en positivo, porque muchos de mis trades llegan al 1 a 1, yo paso a stop loss a break even, y se daña. Y ese daño a mí me genera cerrar el trade en cero, cuando podría cerrarlo en positivo. Hola, Jorge, buenas noches, Julio César, bienvenido. ¿Listo? Entonces, yo creo que es importante. Ahora, el tema con la libra, un segundo porque es que quiero revisar bien esta libra. Ahora, tengamos en cuenta algo, si la libra rompe ese soporte del 1, 22, 9, pues nada, sería absolutamente bajista el activo. Juan David, bienvenido, ¿cómo estás? Si rompe ese soporte, ¿qué pasó ahora? Un segundo que se me fue, se me fue el... Ahora no encuentro ya. Listo. Si rompe el soporte del 1, 22, 9, pues tendríamos un activo ya muy bajista y nuevamente con un buen pronóstico. Yo me inclinaría más porque el soporte lo haga subir. Yo creo que es necesario que la libra ya tenga algún descanso alcista, pero si no, si no lo hace subir, pues aquí ya hay un patrón. Tenemos un LH, muy, muy bien. Vamos a ver qué tanta relación nos daría casi el 3 a 1. Algo de sobreventa no es mucho, pero sí hay. Este trade lo va a definir la sesión asiática. Yo estoy muy confiado en que voy a entrar. Me gustaría más entrar al alza por el soporte de diario. En semanal sigue siendo un HL, pero si rompe, pues nada que hacer, me voy a buscar ventas. Entonces, Eurogen, pluvio, claro que sí, ya lo revisamos. Dame un segundito. Bueno, vamos de una vez. Revisamos el Eurogen porque yo había visto algo. Bueno, el Eurogen en el marco semanal se ve muy alcista con ese pulvaca línea de tendencia. Se ve absolutamente alcista, pero en el marco diario está en una fuerte zona de resistencia, que es lo único que me preocupa del activo. A ver, démosle acá y te la muestro. Estaríamos en esta fuerte zona de resistencia. Mira cómo en el pasado. Una, dos, una, dos, tres. Esta fue breakout failure y, pum, cuatro. Podría ser la quinta. Ahora, si lo rompe, claro, consideramos esto algo muy alcista, pero antes de romperla puede caer. Y mira que en el marco de una hora hay un tema y es que aparece una vela de finalización. ¿Listo? Tenemos esta fuerte cola de techo que puede estar diciéndonos que el activo finalizó y que volvería a buscar su línea de tendencia e incluso romperla. Incluso de este activo yo quería hablar porque hay varias formas de operarlo. La primera sería, por ejemplo, entrar a mercado, una venta a mercado y un stop loss por acá encima de la cola. Tendría un pronóstico de un 2 a 1 acá y se rompe como 3.5 a 1. Estaría muy bien. La segunda sería operar entonces por debajo del mínimo con un stop loss como por acá. Daría igual como el 3 a 1. Se ve muy bien. Lo mismo yo estoy esperando que pase en Asiática porque pues este activo generalmente a esta hora que ya son las, bueno, 15 minutos, ya serían las 8 de la noche, tendremos pues algo de volatilidad por sesión asiática. Por acá Juan David, empezando semana con pie derecho, con euro dólar, euro australiano y euro neoslandes al estilo, salsitas picantes como dice Carlos Valverde. Qué bueno. Euro dólar, ¿qué compraste, vendiste? Aprovecha, pues, ah, bueno, si tú lo negociaste en la sesión europea, seguramente hiciste una compra. Lo mismo me imagino para euro australiano y lo mismo me imagino para, para euro neoslandes porque pues el euro estuvo muy fuerte en la sesión europea o en la americana donde tuvo el revés. Listo, pero pues euro gen, yo tendría cuidado con la resistencia del marco diario porque esa resistencia, ahora si la rompe, nada que hacer, sería absolutamente bullish, pero pues no lo sabemos ahora. ¿Listo? USDCAD, pues el USDCAD tuvo una subida fuerte, pero sigue en un rango. ¿Listo? Y por ese rango es que yo vuelvo y digo, yo voy a esperar. Tienen que ya está cerca de romper esa línea de tendencia en la que tanto hemos hablado y la que tanto estamos esperando que vulnere. ¿Listo? Está muy cerca. Está muy, muy cerca. Entonces, nada, será esperar un poco. ¿Listo? Esperar a que rompa esa zona y cuando la vulnere, créanme que ahí estaremos buscando la negociación alcista. Por supuesto que sí, Pluvio. Hola, Laura, buenas noches. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Listo? Dólar canadiense. Bueno, el australiano. Que el australiano, nada, que se define, está absolutamente lateral. Desde que permanezca en esa lateralidad, pues no hay absolutamente nada. Tiene que salir, ya sea al alza o a la baja, pero si no sale, pues de qué no sirve estar pendiente de un activo que está tan lateral. A mí en lo personal no me gusta nada este activo hasta el momento, ¿vale? Puede que en algún momento se ponga distinto. Eso no deja de ser una gran P, que si se desarrollara al alza sería increíble, pero nada, es que miren que el H4 desde la semana pasada, tanto el australiano como el Kiwi, pues nada, están supremamente quietos. No han presentado ninguna oportunidad, ni alcista ni bajista, y pues negociarlo sería sencillamente entrar en lateralidades, que ya saben que ese al menos no es mi estilo. El yen fue el que, ojo y se disparó al alza fuerte, 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 fuerte al alza. Muy fuerte, dio un patrón alcista, claro, un mínimo mayor. Se ve bien alcista ese dólar yen. Ya por fin tomó ese soporte del marco semanal y logró ese impulso. Sin embargo, miren que esta zona a la que se está acercando, el 107-8-152, en el pasado generó una fuerte lateralidad, este fuerte enrangamiento, y recordemos que esos enrangamientos funcionan en el futuro como una posible resistencia. Miren que precisamente el activo llega, marca ahí la mecha, y probablemente esta zona si la rompe, pues claro, un activo absolutamente alcista. Pero si no la rompe, pues hay una resistencia fuerte y podríamos esperar que vuelva a caer. A mí me gustaría volverlo a ver en esta zona de soporte para ejecutar un largo inmediatamente. ¿Listo? Un largo que dejar un swing mucho tiempo. Pero pues vamos a ver porque no estamos seguros. Si esa zona efectivamente lo detiene, podríamos meter un patrón de venta, pero no sé, yo la verdad siento que lo va a ir a romper. El DBSD se escapó sin patrón. Es que yo la verdad, Facundo, a veces uno siente que es como una, no sé, acá en Colombia decimos de malas, sí, estar de malas, porque los lunes, pues hemos visto que los anteriores lunes y los normalmente los lunes en los mercados son absolutamente quietos. Y hoy sí tuvimos un lunes movido. Entonces uno dice, wow. Bien, desde anoche se empezó a mover. Apenas yo finalicé el webinar, 30 minutos después el euro ya estaba subiendo y yo dije, seguramente se va a disparar y el lunes no se va a mover. Bueno, yo espero euro australiano y euro neozelandés stop hunt para compra. El neozelandés yen, claro, Diana, déjame un segundo, ya lo revisamos. El euro dólar está siendo mínimo mayor en diario. Sí, efectivamente, mira, en euro, ah, vale, es que tú llegaste después, Facundo. Pero mira, en el euro tenemos dos puntos de vista. El primero es que si el activo viene y rompe el nivel del 112, sí, el 1122, sería muy bajista. ¿Listo? Pero si el activo, por el contrario, se mantiene por encima de ese 1122, pues podríamos pensar que va a tener un rebote fuerte y tendríamos mucho espacio de compra. Todo depende de lo que haga de aquí a que finalice la sesión de C7. ¿Vale? De ahí dependerá si programar un corto o programar un largo hasta el momento. Y recordemos que la asiática miente mucho, pues la asiática me está diciendo, eso va a ser corto. Pero vamos a ver, porque no podemos confiarnos simplemente por lo que está ocurriendo. También puede ser, David, por lo de Power, mañana se movió. Bueno, acá se llama una suerte pecueca. Bueno, sí, también. Sí, estar, estar, bueno, sí, la verdad es que, la verdad yo no me esperaba que el activo pudiera tener movimiento. Pero lo tuvo, pues los activos, perdón, todo el mercado en general, lo tuvo. Y bueno, fue como, wow, ¿por qué no estuve atento? Pues, bueno, ya son cosas que se salen de las manos. El franco, pues nada, miren, semejante. Haber cogido una compra en ese activo, sí que lo habría sacado a uno, mejor dicho, súper feliz. Miren esa puerta de su vida. Pues de un patrón acá en P, no me acuerdo ni siquiera si esto, no, esto fue, esto no pudo haber sido. No, esto fue la semana pasada, esta P, seguramente, porque, sí, claro, esto fue la semana pasada. No, no digo patrón. Esperen un segundo, esta puerta de su vida fue el viernes, yo estoy, estoy mal. A ver, si son las 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, no, claro, eso fue la semana pasada, la subida del franco, del dólar contra el franco. O fue ayer, bueno, no sé. El franco está en 15 minutos, lo tengo planteado, una operación al alza arriba de ese máximo en H1, no me gusta la gran fuerza del dólar. En la americana. Pues el euro podría, si se va al alza, se iría duro. Facundo, perdón. Se iría duro, 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 pero yo prefiero esperar a ver qué pasa en la asiática. Listo, con base en eso tomo la decisión. El franco ya rompió esa zona de resistencia fuerte. Lástima, pues que yo después de ver un activo tan extendido, aunque podría seguir, sin duda alguna, este mínimo mayor, pues no hay, no hay tanta sobrecompra. Podría hacerlo seguir. Y miren, tiene, guapo, espacio es lo que tiene, o sea. Mucho, mucho espacio. No sé, la verdad. La verdad es que es una super vela de rango amplio en H4. Pues a mí me gusta. A mí me gusta. Me gustaría ver algo más de lateralidad y que se diera en americana. Pero me gusta ese franco. Yo siento que va a seguir subiendo. Si esa vela está indicando la ruptura, seguiría subiendo. Pero así es David, el franco es traicionero. Siempre, siempre nos engaña. El euro libra tiene pinta de subir. Vale, ya vamos a revisar euro libra. Y nos vamos con negociarán de yen, que no me lo habían pedido. Entonces, para. Y lo estoy revisando todo. El euro libra, sí está haciendo una corrección. Bueno, es que el problema del euro libra es que tiene sobrecompra fuerte ya en H4 y en H1. Y eso podría hacerlos bajar un poco. Es decir, perder un poco de sobrecompra para después volver al alza. Entonces, ahí depende mucho de si uno va a esperarlo o va a entrar ya. O va a entrar con una orden programada. Ya depende bastante de ese tema. A mí me gustaría si el retroceso sea en H4. Sería muy interesante. Neoselandés yen yo no lo tengo. Entonces, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora se trabó mi MetaTrader 4. Pero, franco, no default. A ver, busquemos el neozelandés contra el yen. Listo. Listo. Neozelandés contra yen. Marco Diario. Se ve alcista. Súper alcista. Pero una vez que está muy enrangado, ¿sabes? Demasiado enrangado. Bueno, aunque ahí ya salió un poco. Tiene una pinta más alcista si sale desenrangamiento. Pero sí, si sale desenrangamiento, pues esto no deja de ser un mínimo mayor. Y podría seguir subiendo. La verdad. Ese es mi pronóstico. Ese es mi pronóstico. En el oro. El oro. Pues, hoy tuvimos una sesión absolutamente lateral. Yo sigo esperando. Listo. Vuelvo y repito. Sigo esperando. Miren. El activo, el oro vuelve al mil... setecientos cuarenta y ocho. Y ahí me voy a comprarlo. Simplemente estoy esperando ese pullback. Si hay pullback, vengan por seguro que voy a comprar el oro. Por acá nos dice Juan David que el franco es muy manipulado. Eso es verdad. ¿Cómo ves el crudo, José? Ya vamos a mirar el crudo. Claro que sí. Ah, verdad que ustedes me dijeron que el contrato... Y una vez cambio yo mi WTI porque petróleo... Yo tengo el WTI. Ustedes me dijeron que estaba como XTI. XTI. Que no me aparece acá en los primeros. Espérenme un segundo. Le doy show wall. A ver si es que... Ah, 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 ah. Acá está. XTI. Perfecto. Este sí se puede negociar y este sí debe ser del contrato. Este sí es. Ese es el contrato de agosto. De agosto. Bueno, no sé. A ver. El crudo. Referencia WTI. A ver. Marco diario. Pues se ve muy alcista. Sabes a mí que me gustaría mucho para este activo esperar el pullback al 34 con 25 nuevamente en esa zona. Creo que volvería a ver. No me acuerdo. El XTI para esta cuenta. Tiene. Pero es que este margen, este margen de acá, esto está mal. Es que me toca coger una calculadora de margen y revisar eso bien, ¿vale? Lo voy a revisar porque, ya que eso, pues, no son 10 dotes en realidad, ¿vale? Eso no. Si fueran 10 dotes, sería imposible de negociar. El Bitcoin, vale. Claro que sí. Déjame, acabo acá los activos tradicionales y al final lo reviso en investing, ¿vale? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Listo. El oro, ya sabemos. Entonces, retroceso para comprar. La plata. Bueno, la plata sí no me gusta nada. La verdad está muy sucia. Listo. Ahora sí nos vamos a los índices americanos que, como se pudieron dar cuenta, me gustan bastante, bastante, bastante. El Standard & Poor's no alcanzó el Dow Jones, sí. El Dow Jones hizo lo que conocemos como la vela envolvente, que en inglés se conoce como el engulfing candle. Listo. Este patrón es muy alcista. Breakout failure del nivel de soporte del 3.021. Y, pues, lo que dijimos es lo que estamos esperando para negociar los alas. Cualquier mínimo mayor en una hora salsista. Me voy a ir con el que más me gusta a mí de los americanos, que es el Dow Jones. Y miren por qué. Porque la vela envolvente absorbió completamente a la vela roja. Y eso ya me está marcando en cualquier punto. Miren cómo en el pasado, pues, esta cola hizo que el activo. No subió tanto como yo quisiera, pero aquí podría ser la oportunidad para ver al Dow Jones nuevamente en los 27,288, que es el próximo nivel de resistencia. Lo único que habría que ver, y creo que es supremamente claro. Un momento, quito este mouse de acá para que ustedes vean. Listo. Sería lo que está haciendo es fantástico, que continúe esa corrección, ese retroceso. Y sencillamente plantearle una buy stop por acá, con un stop loss, pues, en los mínimos de la vela. Y inmediatamente creo que sería muy alcista. El Dow Jones es mi favorito de los tres. Bueno, no he visto el Nasdaq. Pero me imagino que... Bueno, también podría ser el Nasdaq, pero creo que me gusta más el Dow Jones. Y, bueno, pues, el DAX30, que es el que podemos negociar con microlotes, está absolutamente igual. Entonces, nada, simplemente una corrección. Una corrección en... Bueno, este activo, ojalá la dena asiática para que se desarrolle en europea. Sería muy, pero muy interesante. Listo. Hay que revisarlo. Hay que vigilar las zonas de reserva de petróleo. Y aumentan producción y precios pueden caer. Hola, Carol. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Listo. DAX30, supremamente alcista. La verdad, simplemente una corrección. Ahora, ojo porque mañana tenemos, pues, a Jerome Powell, a Mr. Jerome, hablando a las 11.30 y cualquier cosa puede ocurrir. ¿Listo? Entonces, yo de abrir un trade, pues, estaría o lo cierro antes del discurso o tomaría una gerencia muy exhaustiva en el tema del stop loss. ¿Listo? Sería muy, pero muy, muy cauto con el stop loss. Tito, si fuera tan amable cuando nombra los pares, ¿con qué letras se los encuentra? Ah, bueno, vale. Pero, ¿qué activo en específico? Por ejemplo, el Dow Jones, lo encuentras. El Dow Jones, acá está como US30. ¿Vale? Si me estás hablando de estos. El Standard & Poor's está como US500. El DAX30 está como DE30. ¿Listo? Pues, bueno, esto es en Tickmill, ¿no? Porque hay otros brokers donde aparece distinto. Si estás, por ejemplo, negociando claramente CPD, si estás en Futuros, pues, te aparecerían los contratos mini. Pero, bueno, depende de lo que estés negociando. Pero, bueno, finalmente muy, pero muy altitas. Vámonos a los pares menores porque yo, la verdad, creo que van a haber cosas interesantes en los pares menores. Esta semana va a estar interesante para las divisas, para los índices y para los, pues, claramente, cuando hablamos de divisas, hablamos de major y hablamos de pares menores también. Bien, el canadiense contra el yen ya por fin dejó algo de su, digamos que se alejó de esa fuerte suciedad. Marca una vela de rango amplio en esta fuerte zona de soporte, el nivel del 78.269. Ese nivel finalmente lo hizo rebotar. Ya me empieza a interesar este catgen, ¿listo? Este catgen. No, David, la verdad no, porque el mercado se prepara es para lo que diga Pau. Ya el catgen empezó, pues, a rebotar, por fin salido de esa zona, ¿listo? Ya empezó a marcar un movimiento alcista. Simplemente, ¿qué quisiera ver? Algún patrón de lateralidad para plantearle una buy stop. Esperar que tenga un buen desarrollo, pero se ve muy alcista este canadiense contra el yen. Vamos a ver si en H4 o en H4. El tema es que sigue enrangado. Sería mejor esperar la ruptura de la resistencia de H4. Pero bueno, se ve bien. Se ve bien alcista el catgen. Librayen, recordemos que dijimos que las libras estaban débiles. Ayer lo dijimos. Digamos que esta fue una de las que no estuvo tan débil, la verdad. Está en una zona complicada, porque es que el nivel de soporte al que se está enfrentando, lo rompió, ya hizo breakout, pero no sabemos si ese breakout o es failure o no. Si no llega a hacer failure, pues nada, podríamos volver a ver a la libra en esta zona de soporte fuerte y aquí incluso puede volver a caer hasta esta zona. Tendríamos muy buenos niveles para buscar cortos en libra. Se siguen viendo débiles, pero todo aquí ya depende no de los marcos mayores, sino de los marcos menores. En H4 sigue estando por encima de ese puerto nivel de la zona del 132. Esa zona del 132, miren que cada vez que el activo la toca, pues para arriba 1, para arriba 2 y esta podría ser para arriba 3. Siempre y cuando se ubique por encima del 132, pues nada que hacer. El activo sería alcista y cualquier patrón sería bullish. Pero si la rompe, esto no deja de ser una formación en B y haría que el activo tuviera una caída impresionante. ¿Listo? Ahí es donde, digamos, está la cosa. En una hora, pues la media móvil de 200 se está marcando la dirección bajista, muy lateral, la verdad. La verdad, supremamente lateral el activo. Esto pues no me gusta mucho. Si rompiera estos mínimos, pues nada que hacer. Esto volvería a ser muy bajista y sería mucho mejor buscar el corto. A ver, un momento, porque es que yo... A ver, le pongo este template, porque es que acá no tengo nada en una hora y necesito verlo a plantilla. Y la ponemos porque es que no tengo acá los soportes y eso me impide a lo que hice acá fue al revés. Listo. A ver, quitemos esto que ya no sirve para absolutamente nada. Listo. Ahora sí, ahora sí lo puedo ver en detalle. Una hora, sí, está luchando contra ese 132. Ese es el nivel contra el que está luchando. Por debajo de los mínimos, de una hora, bajista. Completamente bajista. Listo. Bajista, bajista, bajista. Y por encima, con patrón, podríamos ver algo. Pero únicamente con patrón. Por debajo de esos mínimos, creo que incluso hasta sin patrón se podría uno aventurar a buscar una venta. Libre australiano y Libre neozelandés. Nos dice Juan David que sigue buscando ventas. Positiva la noticia del PMI en China y el USDG en resistencia en marco diario. Se puede tomar una venta. Ya revisamos a ver qué ha pasado con el Y. Pues sí está en una fuerte resistencia. Eso sí, no te lo niego. Está en una resistencia potente. Yo creo que la forma de tomar una venta para esa contratendencia, lo que claramente sí es contratendencia viendo lo que está pasando en el marco semanal. Edward, sí, pues hemos hablado en algunos webinars, no así mucho, pero más o menos lo que hemos resumido es no arriesgar entre el 1 y el 3% cuando se empieza, bueno, cuando se empieza y cuando se lleva tiempo incluso, entre el 1 y el 3%. Pues, ¿qué tenemos por acá? Pues nada, un patrón en 15 minutos sería interesante. Sí tendría el buen espacio. ¿Listo? A mí se me hace que sigue siendo muy contratendencia, la verdad. El dólar se puede poner nuevamente fuerte. Aunque bueno, sí, vuelvo y repito, sí la resistencia del marco diario podría hacer que se devuelva. Y un trade en 15 minutos o en 5 minutos sería bueno, pero un trade, por ejemplo, en una hora o cuatro horas, sí no sería nada. O sea, no lo pensaría. Tendría que ser un trade rápido. Dólar yen. Libra neocelandés. A mí alguien, a un amigo mío, me dijo que lo veía muy alcista, pero no, eso está súper bajista. Súper bajista, pero, pues bueno, ya tiene demasiada extensión de máximos menores. Y dentro de mi planteamiento de trading, no lo negociaría. Si ya el trade está abierto, claramente, simplemente gerenciar. Euro-Australiano. El marco diario. Esa fuerte lateralidad. ¿Saben qué? Esas lateralidades, finalmente, este tipo de lateralidades, si lo pueden ayudar a uno, porque claramente esto forma una P. ¿Listo? Y esa P en cualquier momento se desarrolla, y si se desarrolla, se desarrolla de manera fuerte. El tema con el euro-Australiano es que es un activo muy lento para mi gusto. La verdad, el movimiento en H4 y en H1 es absolutamente pasivo, y eso no me gusta, además que presenta mucha suciedad. Ya al ver este tipo de suciedad, pues es un activo en el que yo personalmente no invertiría mi dinero. No lo haría porque es muy sucio y a la vez es muy lento. Son pocas las veces que yo lo veo en una tendencia que yo diga, bueno, a pesar la tendencia. ¿Podrías analizar euro-neozelandés? Según yo estaba rebotando en un soporte, lo rompió y regresó a tocar. ¿O crees que se podría generar una entrada en corto? ¿Euro-kiwi? Claro que sí. Vamos a revisar. Dame un segundito. Dame un segundito. Euro contra kiwi. Ta-ta-tan. Los euro. Tú me dices que estaba rebotando en un soporte. Lo rompió. A ver, espérame, le trazamos. A ver, un segundo quito mi cámara porque necesito ver. Bueno, sí, efectivamente una fuerte resistencia donde podría haber un pullback. Muy bien identificada esa zona. A ver, tracémosle la fluidez bajista. Iría hasta acá. Tiene buen espacio. Si ya rompe, pues claramente tendríamos mucho más espagüado. Tendríamos el nivel. Vamos a H4. ¿Qué pasó? Espérame. Es que no sé por qué tengo esto acá y se me, no me está guardando los, no me está guardando. No, cuando voy. Dame un segundo. Miramos a ver qué hacemos. Vámonos a Eurofranco y lo ponemos en el diario de Eurofranco. A ver. Y ahora lo corregimos. Tututun. Tutututun. Tututun. 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 Por acá. Bueno, mirámonos en H4. Sí, ¿sabes que sí, Juan? Está bien. Sí, efectivo, me parece que por debajo de los mínimos podría haber algo muy interesante porque efectivamente, está en una zona muy, pero muy potente de resistencia. Muy, pero muy potente. Me gusta, me gusta. La verdad, pues no, no he operado este activo nunca, pero técnicamente se ve súper, súper bien. Ahora déjame un segundo porque esto es Eurofranco y después me confundo. Quitemos esto. Ta, ta, tan. euro contra franco. ¿Dónde está el Eurofranco? Ya está. Bien, ya. Y ahora le damos una revisada al Eurofranco. El oro, pues, Álvaro, yo en el oro estoy esperando un pequeño retroceso para buscar compras, pero en el momento, en intradía, sí se podría buscar una ventana en ese retroceso. Libra australiana en un mes se ve muy bien para buscar unos fuertes logs. Libra australiano en un mes. En un mes. A ver, lo revisamos. Libra contra dólar australiano. En un mes. Pues, yo lo veo. Bueno, sí está en un soporte potente. Pero no sé. Esperáme lo miramos en semanal. Ay, no me cargan los soportes. Un segundo. A ver, miramos. No, esperáme lo miramos en diario. Porque es que, me imagino que en diario, pues, esos largos, eh, viral sería más que todo como, con un stop loss muy, pero muy alejado, porque en cualquier momento, la tendencia sigue estando muy bajista. ¿Yo cómo lo negociaría para creer que realmente el activo quiere rebotar? Que en el marco diario, me marque un rebote y un mínimo mayor. Esa sería la única forma para. 70 pips en euro australiano. En la sesión europea, fue un movimiento muy limpio. En la sesión europea, bueno, sí, es que si operas europea, súper bien. Marcando una línea de tendencia. Tendencia. Vamos a ver, vamos a ver. Pero no me da, bueno, pues, esta sería la primaria. Desde el mínimo más bajo. Y la secundaria ya la habría roto. Sería que se acercara a la primaria. Pero puede seguir cayendo. Puede seguir cayendo. Y yo creo que la confirmación de eso, te la daría el marco diario. ¿Listo? El marco diario te daría esa confirmación. Hasta el momento, creo que puede seguir cayendo. A menos de que lo hicieras con un stop loss, muy, pero excelentemente definido. ¿Listo? Miremos el peso mexicano. Todavía tiene fuerza de rebote, pero ya está llegando resistencia en semanas. Qué rebote tan bonito el que habíamos hablado. Lástima, de verdad, lástima. Euro y yen empezó a subir. Venga, miramos qué está pasando. Si son los yenes o es el euro. No, son los yenes. Listo. A ver, euro canadiense. Había otro activo que a mí me llamaba la atención. Pues este, efectivamente, después del pullback, acá con lo que marcó, se fue al alza muy, pero muy bien. Miren cómo respetó el pullback a línea de tendencia. Eso sí que me llama la atención de los activos cuando hacen eso. No lo hice de la manera más limpia posible. Digamos que encontrarle el patrón no habría sido algo muy fácil. Bueno, por aquí de pronto este mínimo mayor, que en gerencia lo habría sacado a uno por ahí en 2 a 1, porque miren esta fuerte volatilidad. Uno no, uno, claro, uno no dice, ah, sí, es que aquí el activo se devolvió y va a subir. Bien, en gerencia tal vez lo habría sacado a uno en 2 a 1, pero finalmente se terminó dando. Euró está fuerte, viéndolo bien, creo que el euro está fuerte. Si el euro sigue estando así de fuerte, pues probablemente marque acá una lateralidad y siga al alza. Entonces yo creo que la hipótesis para el euro principal va a ser compras antes de buscar las ventas, porque efectivamente es que está muy fuerte. Eurolibra, pues claramente necesita algo de retroceso, pero sigue estando muy fuerte. Listo, Australiano Kiwi. Este sí no me gusta todavía, creo que no hay nada. Australiano Yen. Se ve alcista, pero muy lateral, tampoco me gusta. Y Libra Franco, que pues ya empezó, miren cómo empieza a marcar tal vez la pin, no, le queda una cola de piso, pero no. Si así es Bayron, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Yo operaba antes eso, buscaba los pisos y los techos, y el problema es que hay veces donde uno puede salir lesionado con esas cosas, y no es tan positivo. ¿Vale? En una hora Libra Franco, pareciera que quisiera rebotar, pero sigue ubicándose por debajo del fuerte soporte, por debajo del soporte no hay nada que hacer, puede seguir siendo muy banista. Muy, muy bajista. Y Euro Franco, así que está fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte ese Euro Franco al alzar. No, así el Euro, creo que el Euro, la verdad, yo me iría con un largo en Euro, probablemente, la Libra se vaya a acomodar para ser bajista, y me iría a comprar DAX 30 si hace el patrón en lo que queda del asiático, que de aquí a la medianoche, una de la mañana, no me quiero trasnochar, entonces, en Nibet Dijen, pues es alcista, pero hay una resistencia fuerte, Juan Alberto, ¿listo? mira Hendrix, entonces, me gustaría una lateralidad en DAX, ¿listo? o un mínimo mayor, una lateralidad, ¿listo? Lo que sea, si la hace programar un buy stop por encima de los máximos, pues el stop loss en los mínimos de lo que haga, si es una P, una A, o un mínimo mayor, en Euro dólar, lo mismo, esperar un poco y por encima de los máximos, creo que es muy largo, ya viendo los demás euros, es muy largo, y Libra, pues claramente no operaría los tres al tiempo, pero Libra se ve bajista, la verdad que sí, se ve muy bajista la Libra, por más de que estés en ese fuerte soporte, vamos a ver si me comí un soporte semanal, no, no me comí nada en semanal, está perfecto, si no hay soporte en semanal, puede seguir teniendo fluidez bajista, algo de sobreventa, pero bueno, creo que hay ahí para tomar algunos pips, recuerden lo de cerrar parciales, en este momento es muy bueno, y nada, creo que con eso me quedaría, Eurogen, el Eurogen a mí me gustaba con la cola de techo que marcó, pero nada, está muy fuerte, está muy muy fuerte al alza, entonces, pues nada, no quiero irme en contra de lo que me estamos marcando el marco diario, esto no hay que enfrentarnos de esa manera, Euro Libra, Euro dólar, Libra dólar, de pares mayores, y DAX 30 de menores, pues bueno, el euro australiano se ve al cista, pero vuelvo y repito, es un activo que a mí en lo personal, a mí en lo personal, no me gusta el movimiento, ¿vale? al menos para mi forma de gerenciar y de optimizar, las operaciones, de resto, creo que no hay mucho, bueno, el oro esperarlo, pero todavía no está, hay que esperar a que presente esa corrección en el marco diario, estoy a punto, estoy negociando una promoción, con el Forex Tester 4, que es el último, para hacer las sesiones de backtesting mucho más interesantes, listo, para que podamos hacerlas ya en, en pool esplendor, pero, no les garantizo nada, ¿vale? lo estoy, estoy negociando el precio, ¿vale? estoy hablando ahí con un asesor, me encanta siempre, pues soy negociante de toda la vida, entonces, buscar la mejor promoción, pero si lo hago, pues nada, tendríamos todos los miércoles, una sesión de backtesting, súper interesante, ya con, pues con el Forex Tester 1, se puede volver con el mercado, y, no sé, poner una, una orden programada, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, y se torna muy, pero muy interesante, listo, para que hagamos entonces las sesiones de los miércoles, las convirtamos entonces en sesiones de backtesting, y esta sesión les voy a traer algo muy especial, vuelvo y repito, es una sorpresa, la sesión del miércoles, entonces, sí los invito para que estén muy atentos, les voy a dar una pista, más o menos, para los que les guste el scalping, ya sé que ya hablamos en un, en un webinar de scalping, pero quiero, ahora sí les voy a traer algo mucho más, mucho más interesante, listo, mucho más, llevado a la práctica, para aquellos que, realmente les encanta el marco de 5 minutos, que en este mercado, les digo, es algo muy bueno, y hay que sacarle provecho a esa situación, porque la verdad que sí, pues está volviendo interesante el tema del scalping, viendo que las sesiones empiezan a cambiar, o sea, en una sesión el activo sube, en otra cae, entonces, entonces, súper Daniel, súper, súper, créanme que va a estar muy interesante, los invito, porque es algo que he estado probando, a mí no me gusta hablarlo antes de probarlo, listo, si no lo pruebo, pues entonces, pero ya lo he probado, pues no con operaciones, en cuenta en vivo, porque yo, vuelvo y repito, no es que sea el mejor scalping del mundo, pero, pero créanme que es buena, yo la voy a probar en demo antes, y después claramente la llevaré a una estrategia real, listo, súper bien Laura, claro que sí, entonces vamos a ver, estoy también a punto de cerrar ese, yo creo que me tomo la decisión esta semana, y si la tomo, pues la próxima semana ya tendríamos, por exterter, y por supuesto, bueno, no creo que haya problema con Tickmill, porque, pues, no, eso no es otro broker, entonces, tal vez no haya problema, igual voy a preguntar, pues para no ilusionarlos acá, que sí, que vamos a tener por exterter, y después no, porque, aunque no creo, y haríamos entonces los miércoles, es una sesión muy interesante, puede ser de, de backtesting en scalping, o en operativa intradía, ponemos a fuego mi estrategia, ponemos a fuego una estrategia que ustedes tengan, bueno, podemos hacer muchas cosas, entonces, nada, súper pendientes, un gran abrazo para todos, me alegra haber estado en esta sesión con ustedes, tenemos ahí oportunidades, no hay algo que yo diga, me muero por ese trade, no lo hay, pero hay, hay cosas interesantes, muy pendientes, la gerencia mañana a las 11.30, recuerden, va a hablar Power, y eso seguramente va a traer, fuerte volatilidad, puede que, claro, como puede que apoye a su hipótesis principal, y haga que la activo, o suba si fue una compra, o baje si fue una venta, puede que también les dañe, todo, porque puede aparecer una cola de techo, y la cola de techo daña cualquier cosa, ¿listo? O una cola de piso, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nada, un placer haber estado en esta sesión con ustedes, nos vemos mañana a 7.30 pm, también les estaré comentando lo del Zoom, apenas me digan, ¿listo? 7.30 pm con una sesión de análisis de fundamentales, estaremos claramente comentando lo que haya dicho Pau, y vamos a ver una retrospectiva del mercado, miramos qué pasó, revisamos todo, y miramos a ver si, de pronto, que puede ser la posibilidad, que el mercado se acomode para después del discurso, y nos dé excelentes oportunidades para miércoles y jueves, aunque tenemos la NFP, pero bueno, seguramente el miércoles va a ser nuestro mejor día de trading. Muchos profits, muchos pips, muchos buenos trades para todos, nuevamente les agradezco por siempre estar acá, súper pendientes conmigo, y claro que sí Sandra, ahí vamos a hacerla, y súper Juan David, súper bien Juan David, que te vaya, súper chévere que ofreces esa sesión, que bueno, que tengas esa disciplina de despertarte, y hacerla, la verdad que, yo lo hice un tiempo, pero a mí es que, después ya, ya estoy ya, aunque tengo 26 años, después de las 12 de la noche, no sé si fue la cuarentena, pero ya me gané el sueño, listo, vale, cuídense mucho, nos vemos mañana entonces, chau chau. chau chau. chau chau. chau chau. chau chau chau.